Este cuadro es de estilo cubista y lo pintó Pablo Picasso. Y se llama Gérmica y se parece a la guerra civil española. El toro es un caballo y el caballo a las víctimas inocentes y el toro a la brutalidad. El toro es un caballo y el caballo. Este es un toro que representa la brutalidad y la paloma que representa la paz. Y aquí hay un niño con su madre que está llorando. Y aquí hay un caballero caído. Y aquí hay una bombilla que representa la innovación de los inocentes. Y aquí hay un caballero caído. Y aquí hay un caballero caído. Y aquí hay un caballero caído.